Por primera vez desde 2015, cuando fue creado el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 2022, el gobierno de Nuevo León mantuvo la calificación de sostenible en su deuda de largo plazo durante los cuatro trimestres del año. Al respecto, el secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Garza Ibarra, informó que Hacienda dio a conocer los resultados del sistema de alertas correspondientes al cuarto trimestre del año pasado, en el cual se ratificó la calificación de sostenible para la deuda de largo plazo del gobierno del estado que ya se había obtenido durante los tres trimestres anteriores.